muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite y gente en este vídeo os traigo cómo completar una de las nuevas misiones de soledad day ya que tenemos que destruir cámaras de seguridad o torretas ahora os traeré cómo hacer la misión pero antes que nada si sois nuevos aquí en mi canal recuerda suscribirte que se sabrá siempre antes que nadie cómo completar todas las misiones de fortnite como por ejemplo esta así que gente a suscribirse al canal y luego nos dirigimos al mapa de fortnite bueno para romper las camiones de seguridad se encuentra principalmente en la zona donde tenemos medallones porque tenemos medallones encontramos otra cámara de seguridad y bueno pues en aquel edificio o por aquí encontramos ya una vale la destruimos y nos pide solamente que hagamos dos realmente las cámaras de seguridad lo va a hacer destruir si vais a por una torreta pues será un poquito más difícil y bueno alrededor del edificio donde deberíamos encontrar las cámaras de seguridad aunque por aquí creo que este edificio es el que menos cámaras de seguridad encontramos porque la verdad he visto esa y me son aquí otra más por aquí y ya está mira ahí está y listo bueno aún así ya se ha completado la misión no tiene más misterios gente espero que el vídeo pues si os ha gustado si así dejad por ahí vuestro pedazo de like pero sobre todo utilizad el código sin sangre en apoyo a un esperador así que ayuden muchísimo mi canal y mi contenido nada más gente nos vemos en el siguiente vídeo chau chau